La agresividad y el desfase es cada noche más notorio en la ciudad de Asburgas. Los cuerpos de seguridad registran una media de 20 llamadas por bullicio y trifulcas cada dos noches. Y en la mayoría de las que intervienen los protagonistas se emplean con gran violencia, en algún caso con uso de arma blanca. La noche del viernes tuvo lugar una multitudinaria pelea en la Plaza de los Suaves y el sábado la policía local intervino en otras dos. Por su parte, desde el Cuerpo Nacional de Policía afirman que son conscientes cuando salen a la calle de que los actos violentos son el doble de frecuentes que antes de la pandemia y que la desobediencia es un factor común en muchos jóvenes ante una llamada al orden. El perfil de persona que da problemas es el de un joven de entre 16 y 20 años, tanto mujeres como hombres, con tendencia a los altercados y en un alto porcentaje extranjeros. Además, el perímetro de los conflictos se redefinió tras el levantamiento de las últimas restricciones. El punto negro de la violencia se sitúa ahora en el triángulo formado por Pena Corneira, Cabeza de Manzaneda y la Plaza de los Suaves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!